Corte informativo Notimex Cerrar fronteras o cancelar vuelos de países que presentan casos de mayor contagio de coronavirus son medidas sin fundamento científico y en México no se adoptarán porque tienen muchas consecuencias sociales y económicas. Esto indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Ante la incertidumbre generada por el coronavirus, en los mercados financieros la banca en el país está preparada para lo que venga, asegura el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si hiciera falta dinero para hacer frente a la crisis económica mundial ocasionada por la pandemia del coronavirus, se harían los ajustes en los recursos de gobierno, por lo cual su administración pasaría del austeridad republicana a la pobreza franciscana. Ante la declaración de COVID-19 como pandemia, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, anunció que la edición 45 del tianguis turístico a celebrarse en Mérida, Yucatán, queda suspendida a fin de contribuir la prevención y la regulación sanitaria y ponderando la salud y bienestar del pueblo de México. En un anuncio en conjunto entre la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil, se determinó que el Gran Premio de Australia a celebrarse este fin de semana quedó cancelado a causa del coronavirus. El presidente francés, Emmanuel Macron, emitió un mensaje desde el Palacio del Liceo, donde llamó a la unidad del pueblo francés y anunció el cierre de escuelas y universidades hasta nuevo aviso, esto como parte de las medidas para combatir la propagación del COVID-19 en el país. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional marcharon para pedir mayor seguridad y mejora por parte de las autoridades educativas en los protocolos para erradicar el acoso sexual dentro de la comunidad. Notimex, comunicación global. Notimex, comunicación Fvaccina y Siri. ö